El señor César Lullo Fuentes, su gerente regional en Chincha, nos habló de esta importante obra promovida por el gobierno regional de ICA. Obras por impuesto, es así como se realizan esfuerzos para construir más colegios invirtiendo en el sector educación. Asimismo, nos habló de otros proyectos que están próximos a inaugurar. Bueno, esta es una obra que se ha hecho en convenio con el BCP, una obra por impuestos que ha realizado el gobierno regional y que beneficia a la comunidad estudiantil del distrito de Grucio Prado y esta institución. Bien, como ustedes han visto, han hecho el recorrido respectivo, las aulas son totalmente modernas, tiene cobertor solar, tiene tanque elevado, la implementación de cada ambiente y sobre todo la del nivel inicial, que está con todas las reglamentaciones educativas que se solicitan para esta época. El gobierno regional en estos últimos años ha invertido mucho en tema educativo y seguirá invirtiendo, pero como lo dije, no solamente en ese tema, sino también en el aspecto cognoscitivo, en el aspecto estudiantil, que la UGEL de Chincha está realizando con mucho esfuerzo y que está monitoreando cada institución educativa para que mejore el sistema educativo y como que ya vemos algunos resultados de mejoras en el sistema educativo en nuestra provincia de Chincha. Una de las cosas que siempre se habló es invertir en educación y se está terminando el año y se está terminando la gestión, siempre invirtiendo en un tema educativo y también en otros ámbitos que en algún momento podamos conversar. Bueno, lamentablemente aún falta mucho por hacer. ¿Qué otros planteles se van a ver beneficiados con estas partidas? Hay el San Antonio de Padova que hace poco se pudo inaugurar. Ahorita nos vamos a inaugurar el Colegio de Chinchabaja, que también hay un colegio ahí que tiene las mismas características. Hay 20 instituciones educativas con protectores solares, incluidas los distritos de la sierra, en el nivel primario, que han sido beneficiados. Una obra más o menos de 8 millones de soles. Esta obra que estamos viendo el día de hoy es 3 millones de soles, pero en conclusión las 4 obras que se van a inaugurar el día de hoy son aproximadamente de 6 millones que se están invirtiendo para el tema educativo en este aspecto. El gobierno regional ha creído por conveniente usar el presupuesto que tiene y también usar el presupuesto que se hace a través de obras por impuesto.